Hola, ¿cómo estás? Espero no ver todo mal que comenzamos se ve que ya llovió en esta zona y espero que ya no me moje bueno pues este es un tema del cual no me gusta hablar yo sé que este es un tema que mancha muy feo al mundo del motociclismo y así como a mi no me gusta hablar mucho de esto pues yo creo que también hay gente del cual no le gusta hablar de esto del robo de las motocicletas y demás pero lamentablemente hay que saber y hay que estar conscientes de que existe este tema en nuestro país y posiblemente en el tuyo también y de las cosas más raras que me han estado pasando esta semana sobre todo es que además de que me preguntaron este tema aquí en el canal sabiendo que tengo una pulsar unas tres o cuatro personas me han estado diciendo no pues ten cuidado con tu moto no te la vayan a robar ahora ponte a las vivas a espejearle y hace como unos dos o tres días iba hacia casa de un primo y en la calle de repente me empieza a tocar una motocicleta el claxon y ya volteó y lo primero que me fijo es que nada más viene una persona por lo menos es de menos cuidado pero a lo mejor estaba tocando el claxon para darme el pitazo o yo que sé ¿no? entonces ya estaba yo a las vivas y no nada de repente pasó al lado de mí y me hizo el saludo biker yo se lo contendé siguió y como que me estaba se me estaba emparejando mucho y de repente igual tocaba el claxon a cada rato ya que llegamos un semáforo me empieza a decir oye está padre tu moto que es? ah es pulsar y yo ah si ah pues está padre y pues ten cuidado las vivas con la rata eh y yo ah si gracias y ya el chavo se siguió lo dejé que se pasara ya igual estuvo tocando el claxon ya luego vi que estaba pitando el claxon para los coches para cada vez que cambiaba el carril el pitaba el claxon entonces aparte de él en una comida que tuve con un motoclub de hecho ahí subí las fotos a instagram igual me empezó a decir un chavo de ahí que ten cuidado con la moto ponte a carlas vivas y todo entonces como que ya son yo siento que ya fueron muchos que tocan el mismo tema y pues si son recordatorios que te hace la gente pero como que todos te caigan en la misma semana pues eso como que se me hace un tanto extraño o un tanto inusual ahora antes de comprar esta motocicleta que fue en diciembre del 2015 me puse a investigar sobre la marca de la pulsar y los únicos artículos que encontraba en internet eran sobre los problemas y virtudes que tenían estas motocicletas y alguna vez investigué sobre que tan robada era esta motocicleta y nunca encontré nada solo decían que eran las más robadas las yamajas y las itálicas pero hasta ahí tiempo después por ahí de febrero del 2016 o algo así un familiar me dijo que me había comprado una de las motocicletas más robadas en México entonces eso me hizo investigar aún todavía más sobre este tema y lo que me encontré tanto en artículos de internet como en videos de YouTube es que ninguna de las informaciones estaba respaldado por alguna aseguradora o por la Secretaría de Seguridad Pública ni nada solo decían que la motocicleta por ejemplo y la yamaja era la más robada de todas pero no estaba respaldado por nadie entonces como que no son números veraces o 100% asegurados de que ciertas marcas de motocicletas sean las más robadas entonces eso en cierto aspecto me dio una cierta seguridad en cuanto a la pulsar además de que este modelo AS200 en ese entonces no era tan común encontrarla en las calles solo había NS y más o menos también la RS pero la S era muy difícil de ver pero sé que la mayoría de nosotros quisiera un sistema de seguridad como el de Magnavolt pero lamentablemente esto no se puede y a raíz de todo esto que es lo que yo hago pues prácticamente es utilizar el sentido común lo primero que hice fue comprarle una cadena posteriormente compré un candado de disco y cada vez que los estaciono los utilizo al igual que bloquee la dirección ahora yo prefiero entrar y pagar un estacionamiento que dejarla en la calle prefiero tener esa tranquilidad y seguridad de dejarla en un estacionamiento que estarla dejando en la calle la otra es que si tengo que ir a un lugar y no conozco la zona si no es necesario no la llevo cuando he ido a rodadas en grupo algunas veces hemos encadenado las motos una con la otra para asegurarlas entre sí eso en cuanto a la estacionada en cuanto a la manejada pues ahora sí que es estar atentos a todo tu alrededor recuerden que en cuanto te subes a la motocicleta y te pones el casco es como si te pusieras la capa de Harry Potter te haces completamente invisible ante los coches entonces el usar los espejos además de estarte fijando quien tienes atrás por tu propia seguridad es ver si no te llegan por atrás o por los laterales lo mejor es que tengas una muy buena percepción de lo que tienes a tu alrededor todo el tiempo ahora va a haber momentos en que no los puedas evitar y a lo mejor te caen de sorpresa por más que te fijes te caen y te bajan de la moto y demás puedes tener a lo mejor tu sistema GPS o tu sistema presencial pero no hay nada mejor que un seguro puede ser que estos sistemas de seguridad fallen pero pues el seguro te va a respaldar y es mejor estar así prevenidos tanto para robos como para un choque o un accidente cualquier cosa es mejor tener un seguro también cuando empezaba con esto de investigar en cuanto a la seguridad encontré un artículo que decía cuáles eran los puntos rojos en la Ciudad de México esto más o menos como para el 2015 por ahí de mediados de año y de las 16 delegaciones o ahora ya municipios marcaban como 14 de focos rojos menos creo que era Mipalta y Coakimalpa la verdad no me acuerdo pero pues ya 14 de 16 pues prácticamente toda la ciudad para ellos ¿no? y también decían cuáles eran las avenidas donde más robos se presentaban la Alpan, División del Norte Avenida Universidad y varias más que se utilizan para ir hacia el sur entonces pues ya prácticamente decía pues ¿para qué salgo o no? porque prácticamente esas eran las avenidas que tenía que utilizar para irme a mi antiguo trabajo y para regresarme a casa entonces una de las recomendaciones que yo les doy es que si eres nuevo en esto no te paniques o sea tú utiliza tu moto úsala y vete a donde quieras pero sé prudente tampoco te vayas a meter a zonas peligrosas no la dejes en la calle sin candados no la dejes en lugares oscuros y si puedes meterla a un estacionamiento pues todavía sería mejor una plaza comercial o algo así donde pues todavía sea un poquito más asegurada que esté en la calle así como tal de hecho ahorita estoy rodando sobre Avenida Tlalpan uno de los focos rojos que según ese artículo tenía pero esta avenida tiene mucha historia y si quieres conocer esa historia en los videos de sugerencia de la esquina de acá arriba te dejo el video correspondiente de la historia de Tlalpan así como el del zócalo de la Ciudad de México ahí por si lo quieren checar y por favor entren a la página oficial en Facebook donde les dejé una pregunta de cuál es la pregunta más típica o tonta que te hacen respecto a tu moto por favor participen respondiendo esta pregunta porque las respuestas que den van a aparecer en el siguiente video así que por favor respondan participen y ya que están ahí en Facebook pueden aprovechar para pasar a la tienda ahí para que chequen si quieren adquirir uno de los accesorios para sus motos o una de las playeras oficiales del canal ya sea apoyar a este y bueno pues esto fue todo muchísimas gracias por ver el video salgan y disfruten de sus motocicletas que tanto trabajo les costó tenerlas para que las tengan ahí encerradas en sus casas salgan disfrútenlas pero sean precavidos sobre todo en esta ciudad de México y no olvides de suscribirte de activar la campana de las notificaciones para que cuando suba videos con temas que ustedes están poniendo les llegue un mensaje ahí a su celular de que ya está listo el video no se olviden de comentar que más temas les gustaría que hiciéramos aquí en el canal denle like al video y compartan el canal o los videos que esta es la mejor manera de estar apoyando al canal muchísimas gracias por ver el video nos vemos la próxima semana adiós y